Bueno amigos, amistad de Celia Cruz y Martín de Díaz y el maestro también, muchos hermosos, es decir, hubo una familiaridad entre Lucho Bermúdez, Martín de Díaz, Celia Cruz, Pedro Náez y el médico que vivimos más abiertos. Y cuando Celia Cruz venía a Bogotá, ella se quedaba en el de Tengama, y Celia Cruz la dirigía a Pedro Náez, pero tocaba mi papá. Ok, claro. Y mi papá tenía un quesas, amor, el contratado en Bogotá, y creo que por ese motivo, que vivimos a cuidarse en Bogotá, por los contratos que nos hicimos milagros de Tengama. Sí, ya después del Tengama pasó a adquirir canilejas, eso fue en el año 63, y ya pues ingresó ahí de barco, de Carlos Rico, de todos, a Bogotá, ya, Bobby Luis estuvo ahí, pero ya en el 66, se fue para Canadá, entonces ya fue una época del tumbasón, del patacumbia, y ya, bueno, la época de... Tiene la boca malita, tigana, tigana, tigana... Un chino su hermano le dijo, y su papá había un puesto eso, que iba muy malo y de repente, le llegó la musa, le llegó la inspiración, entonces empezó su papá, para, 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 para... Esa es una gaita, a propósito de gaita, Lucho de Puebla fue quien se inventó eso de gaita, el principio de El Carmen de Bolívar, Lucho de Puebla fue carnero, pero su señor padre era de Santa Marta, mi tierra, donde yo nací, y Lucho de Puebla realmente se crió fue en Santa Marta, jovencito, Lucho de Puebla, el estuvo en el Carmen, su vida musical, de hecho fue en el batallón Córdoba, estudió con profesores en Santa Marta, después pasó al municipio de Magdalena, la Canaca, Fundación, todos sus municipios. En el Centro de las Bandas, de Malta a Palma del Viento, y algo es cuando regresa a Cartagena, entonces se vincula, porque hizo la fuente, y con la orquesta A número 1, de José Vizita Pitatúa, que la aseció. y ahí fue donde él ya desarrolló y fundó su orquesta, la orquesta del Caribe, allá en Cartagena. Yo tengo fotos, ahí está el orquesta del Caribe. Y yo, gracias al maestro José Cortázio, que escribió un artículo en la revista Porro y Fotos de Medellín, yo le propuse que hicieramos unos programas de radio, en el hip hop 2, y él consiguió esa música con uno de los mejores coleccionistas de discos que hubo aquí en Bogotá, que fue un señor Antonio Cuella. Yo lo conocí porque yo tocaba en el año 86, 87, yo tocaba al lado de la Universidad Javeliana, adquirí una pizzeria que se llamaba El Pulpo, y ahí ese señor tenía un artículo, en principio hubo un establecimiento de un tubo que se llamaba, se le escambaba, ah, la cadena del recuerdo, algo así. Esto había estado formado de disco, pero disco de 78 revoluciones, y ese señor tenía música de la orquesta del Caribe, no era la orquesta de Lucho del Mundo, o sea, dirigida por Lucho del Mundo, pero era la orquesta del Caribe, y ellos habían grabado en Cartagena, no estaba Martín de Díaz, Martín de Díaz ingresó por aquí en Bogotá cuando Lucho del Mundo, la revolución. Ah, sí, desde entonces ya de ahí ellos, o sea, en el momento en que Lucho del Mundo hace el casting, lo que ya está en la hora, o sea, entonces ya desde ahí pues, ya Martín de Díaz, también estuvo ahí en el Hotel Granada, donde hoy es el edificio del Banco de la República, en la carrera séptima, con el taller 13, y en esa, entonces, bueno, amigos, esto es la historia de la maestra Martín de Díaz, que estamos ensalzando, su vida y obra musical es, es larga, pues aquí tenemos a su hija, que nos está dando testimonios de cómo era su mami, no sé qué hacemos, bueno, muchas cosas no nos van a hacer falta, ¿qué destacaría ustedes su mami, qué nace? ¿Pista? ¿No? ¿Cómo se cuidaba? ¿Cómo se cuidaba? Sí, fue muy graciosa, no se sacó los ojos, agüita su voz ahí, sí, ¿ok? ¿Pero su voz fue en la cabeza? ¿Ella no fue muy loco? Ella también tuvo su voz, ¿no? Es un poco de Dios, pero justamente mi papá le enseñaría el tiempo de cómo cantar con los cumbres, muchos días, con el rumbo de las banderas, se siente lejos de música alejada, y a su compás las piranderas, vienen bailando la cumbia colombiana, esto fue compuesto por Lucho Bermúdez, y lo grabaron en Buenos Aires con la orquesta de Eduardo Armani y de Eugenio Nobile, ya en Buenos Aires, llevado por la RCA Víctor, pero esto, a fin de día fue la que abrió las puertas, y hoy en mar aquí en Colombia veremos figuras que ganan millones de dólares, Shakira, Karol Pee, Mahía, bueno, no, pero el álbum, de Mosa Camerina, bueno, pero quienes abrieron las puertas para todo este movimiento de música tropical, voy a mencionar tres o cuatro, Carmencita Pernet, ¿qué es la figura de Cuba? de Colombia, Carmencita Pernet grabó, grabó, con la orquesta de la música, con la orquesta de Cartagena, y a partir de días, en alguna ocasión, dijo que ya la había escuchado, entonces, sin más, obviamente, a partir de días, fue referente a para muchísimas cantantes en Colombia, Sarita Herrera, una cantante barraquillera que estuvo en Estados Unidos, pero bueno, eso es, vamos hablando de los años 30, pero ya aún fue más música internacional, bueno, se me escapan otras, en estos documentales, yo les voy a compartir, fue otra, que vino aquí a Bogotá, que yo les entrevisté en Barranquilla, Esther Forero Célis, Esther Forero, la novia de Barranquilla, ella, también nos abrió, bueno, le abrió, digo yo, le abrió puertas a las luces femeninas, porque, este programa es para destacar el rol de las damas en la música popular colonial, pero sin duda, sin duda, amigos, con todo respeto de las damas, quien tuvo mayor influencia en el repertorio, quiere, no hay una orquesta en Colombia, que no haya tocado obras de repertorio de Lucho de López, y la mayoría de las obras las grabó fue Matilde Díaz, porque Jóvenes Luis también cantó, Jóvenes Luis cantó, a los golos, esos números, pero, pero, Matilde Díaz, fue quien grabó, Jánchez de Bolívar, San Fernando, San Cicuera, Colombia Tierra Querida, obras de antología del repertorio de Jesús, todavía sigue, o sea, cualquier club de Colombia, necesaria, o sea, el público le exige cualquier de estos mundos, ¿quién abrió las puertas? Matilde Díaz, obviamente con Lucho de López, pero, yo sí estoy de acuerdo que, ambos se complementaron, yo creo que si, Lucho de López hubiera conocido a Matilde Díaz, no creo que hubiera sido famoso, y yo creo que si Matilde Díaz, no hubiera conocido a Lucho de López, por muy cardante que hubiera sido, no hubiera sido famoso. El destino lo suyo. Sí, yo también creo que eso. Hay un dicho filosófico que dice, cuando conozcas a alguien, no te muestres por qué, se lo paga, y ya Dios, ya está predestinado, predestinado. En el caso, nos deja muchas enseñanzas, la música de Lucho de López, una música sana, yo recuerdo que, en la época de las amigas, en el 90, a su madre, y a su madre, hicieron una novela de hervida, en el teatro, con Seria Cruz, y ahí grabaron, bueno, estaban en orquestas de, a mi opuesta, a mi opuesta, y ahí hacía, ese video circula aquí, en YouTube, que lo pueden ver a mí, ese encuentro, de Seria le decía, Mati, Mati, y a Matilde decía, no sé qué, azúcar, y la otra decía, pata, pata, como era, ella se abordía, con madres, ella vería, si, como niña, pero Matilde era mayor, que su día, hay una cosa, que siempre se le afectaba, lo que no nació, porque ella se convierte, a mí, yo ser un chico, eso es una parte de la gente, como le van a hacer, a una señora, la gente, que la gente, se nos lleva a su hijo, de cinco años, hace 1900, ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué duelo, ¡Qué duelo! Pero, cuando hubieran una lista, ¿cómo hubieran? Sí, ¿se llamaban? Sí, cada vez, cuando cumplían, me mandaban, una partidita, se le dieron, me llamaban, y me escribían, no, no, pero ahí era muy callado, sí, callado era, a su turno, pero era muy bacano, no, 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 ¿qué hubiera? Y ella era, que la hacía, no, no, que la hacía, la hacía, no, 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 se huelga, no, 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 nosotros nos habíamos, a ustedes, en misas, ¿cómo era eso? No, pues, en misa, hay una, una, huesita, que pues, que se han licorado, al barrio, Niza, y se lo que lo hablaba, y a la otra, yo si te acerco, la verdad, entonces, yo empecé, el doctor, yo me estoy con la mía, de la gana, de la gana, y al principio, el mar, es un buen, que es un hombre, que no va a parecer, alguna, y poco a poco, con una organización, con una pegadora, que recorrió, sus circunstancias, y empezaron con mi, no es música, sino que somos un títulos, no es el que se puede, porque no sabemos de los antiguos, hay veces creamos, hacemos música, pero siempre nosotros hacíamos música, y tratamos de crear música muy alta, y que es así, y lo haremos muchos años con eso. Ah, otra cosa es que mi mamá, cuando no pude crear, cuando no pude creer, cuando no pude creer, ella también me regulaba, con los cimientos, con los coros, ella me regulaba también, para hacer los canales, y la publicidad. Es que me causa curiosidad, porque el maestro Lucho de Núñez, acudió un término que rotuló un disco que él grabó, creo que fue en San Fernando, son sonetes, uno ve la versión original de San Fernando, grabado en Medellín, ahí no sale como coro, sino sonzonete, ese término en Colombia es para decir, fíjense ese sonzonete, esa chachara, algo así, pero el que acudió Lucho de Núñez, fue quien bautizó Gaita, como género musical, que es un poco más alegre que la comunidad. Ahora, algo para destacar de Lucho de Núñez, porque este programa está dedicado a San Martín de Díaz, pero estamos hablando de los géneros. Lucho de Núñez fue quien transcribió el patrón género, él hizo el monbo, las bandas de viento, de las hierbas, por allá de las marinas de clíbaras, todos esos montes de María, y los pasó a la conga, a la orquesta, fue un genio, genio, de los músicos más grandes, los que improvisaban, los que de la gente, los que de un tigre, que cuando los clientes eran embajadas en Japón, y los de fiel orientales, me decía a mi maestra, que sí yo podía, a mi maestra japonesa, es lo mismo, que cuando uno está improvisando, la mente está mirando, uno no sabe qué es lo que va a salir, finalmente improvisar es porque sale del alma una melodía, pero una palabra, la verdad, eso no se escribe, como dice mi papá, la improvisación no se escribe, como se convierte en la grama, siempre que eso sale, volverla a repetir, no es lo mismo, entonces mi papá improvisaba con sus clarinetes y se soñaba, le hacía su grama con sus clarinetes, miren esa pareja de hoy, Lucho Hermúl del Carmen de Bolívar, costeño en 1944, cuando en esa época todavía decía Lucho, un corroncho costeño, bueno, conoció a una fundina marquesa, prácticamente en el total, y nació una paisa, paisa rola, porque cada minuto pasa aquí que allá.